¿Cómo te preparas para este reto? Sí, ¿sabes? Es el pensar de ahora, pero no se sabe de mañana, ¿me entiendes? Eso es, vamos a tratar a ver cómo me siento de atrás, ¿sabes? Si no me siento bien, no puedo decir que me siento bien para hacer lucir más el equipo, ¿me entiendes? Tengo que ser consciente yo mismo, no me importa donde me ponga, si me siento cómodo y me pueden jugar todos los días, yo no, ¿sabes? No le paro a eso y voy a jugar béisbol. En tu juego, que no es muy común y es combinar el poder con la velocidad, eres capaz de dar más de 20 honrones y robar más de 40 bases en una temporada. Háblanos de esa arma que tienes tú y también cómo usarla no solamente corriendo las bases, sino precisamente en cada posición en la que juegas. Tú sabes que eso es, ese tema de jugar center field también, hay que tratar a nivel sobre eso que tú me estás hablando de ser rápido y a la misma vez tener fuerza. Esa es una de las partes que uno tiene que concentrarse un poco más, porque cuando uno juega a diferentes posiciones, a veces la preocupación de uno no lleva ese juego al home play, ¿me entiendes? Siempre cuando tú estás jugando en una posición, siempre te preparas físicamente y mentalmente para eso y lleva ese mismo jueguito, llevarlo al terreno de juego, ¿me entiendes? Porque acuérdate que cada posición tiene, te exigen algo. Acuérdate que a un tercera base le exigen sacar mucha bola, ¿me entiendes? Entonces, ese es el plan. A veces hay que coordinar la posición con lo que tú usas en el terreno de juego y en el bateo y todo eso. ¿Y eso cómo planeas o cómo planea el equipo contigo trabajarlo en este sprint training? Es muy buena pregunta, por eso yo le dije, vamos a tratar a ver cómo me siento en el center field. No es nada seguro todavía, es lo que todos piensan, que tiene quizás días que es un pelotero joven, que juega segundo y todo eso, pero lo más importante es prepararse mentalmente. ¿No te desconcentres? Exacto, o sea, la concentración es lo primordial, ¿me entiendes? Pero de verdad que si llego a jugar center field como estamos pensando hacer o lo que sea, tengo que concentrarme un poco más de lo que tengo mi concentración preparada para este año, ¿me entiendes? Porque a que Dios no lo quiera, haga un error que perjudique al equipo, a perder ese juego, ¿sabes? que me voy a sentir un poco incómodo tratando ahí por primera vez, ¿sabes? Jugué una vez, pero fue un día. ¿Tendrías que ajustarte? ¿Me entiendes? Uno tiene que hacer el ajuste bien mentalmente para uno estar bien enfocado en eso y no poderla, ¿sabes? de cometer ese error, ¿me entiendes? Y por eso es que me gustaría siempre, todo el tiempo, ser leal, ¿sabes? Si no puedo, yo decir no puedo, ¿sabes? Porque de verdad yo vine aquí fue para ayudar al equipo, no vine para inventar, sino para poder ayudar a los que necesiten de mí y si yo puedo hacerlo, lo ayudo. Al menos de lo que es tener esa confianza, no solamente por parte de tus compañeros, sino el equipo también, la gerencia, el cuerpo técnico que confía en ti, para asumir ese rol también. Y bueno, ahora también está Aguilar aquí atrás que está contigo y te está... No, no, está bien, está bien. Él tiene la ventaja que no puede jugar a otra posición, siempre juega a primera, ¿me entiendes? No puedo jugar el short, ni segunda, ni center field, pero de verdad que me siento súper bien por eso. ¿Sabes? Es que es algo que me conviene a mí porque ya tengo una persona que he jugado conmigo en Milwaukee y ya sé cómo es esa persona, sé cómo nos podemos tratar, sé cómo podamos llegar al equipo. O sea, es la alegría que podamos traer aquí. O sea, no es lo mismo cuando tú vienes solo, que no conoces a nadie, a tratar de que el equipo se una y a hacer la alegría en el terreno del juego y en el dogado. ¿Voy, Timor? Y ahora te toca Miami, mucho más... Que se parece un poco más latino con los latinos, más dominicanos acá, no solamente en el equipo, sino en la ciudad también y que está un poco más cerca de casa. De verdad que nunca me esperé, nunca pensé que iba a estar por aquí. ¿Sabes? Que la fanatica de Vóltimo me quiso bastante. Nunca, uno nunca, uno donde empieza, uno nunca sabe si va a terminar ahí, ¿me entiendes? ¿Sabes? Yo estoy aquí, no se sabe mañana. No se sabe si otro equipo quizá me necesite, otro equipo esto, le conviene a ellos o no, ¿me entiendes? Pero de verdad que siempre me enfoco para terminar duro, donde quiera que vaya. Y es difícil para uno, pero en esta situación me tocó un poco más fácil, porque como más latino, más unido, o sea, hay más peloteros latinos aquí, que de verdad que antes de yo llegar aquí al spin train, hicieron un grupo en el WhatsApp, tuve comunicaciones con ellos y fue algo que me hizo un poquito más fácil. ¡Gracias!